J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte a Lelta Punte a Lelta Punte a Lelta En la J de B se te abren la puerta Punte a Lelta Punte a Lelta Punte a Lelta Punte a Lelta J de J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver ¡Voy! ¡Vaya!